Se prepara otra vez, su picheo aquí viene Conecta, patazo profundo por el right field Va atrás al right field, va la bola, atrás, 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 atrás La puso de Erichí ¡Guau! ¡Qué golpe cuadrangular de tres carreras para las Águilas Que se van al frente, seis por cuatro Y los fanáticos se enloquecen en el Parque Ciudad Bueno, hay razón para que esto sea de locura Para que ustedes vean Que una van de cal y otra cambian Cuando tú no puedes rematar, es capaz que te pase esto Y cuando todo parecía resuelto Nelson permite cuadrangular para Águilas y Baeñas En salidas consecutivas Todo daba la impresión con dos strikes Pero quiso guapear, quiso engañar en vez de votar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!